qué guata fag ese grito qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo especial de halloween 2021 y como todos los años vamos a hacer este vídeo del recorrido del tradicional dulce o truco y esta oportunidad regresamos a santiago porque hace mucho tiempo que no hemos salido a la calle a pedir dulces así que vamos con este gran regreso miren y nos tocó un disfraz diferente nos tocó la cabeza del palito de pescado de fornite ahí está mira bueno así que acompáñenme a este recorrido del tradicional dulce o truco el retorno en el siguiente vídeo de nbc televisión chile especial halloween 2021 mira hace saltar mira ahora de nuevo mira uno dos ya las tres gopro captura ah 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 La bolsita del machi Mucho truco Allí tienes Oh, qué bueno Mis frases Déjame ver El de Super Mario Ahí ya está Mario Ya me acaba de decir otro Su Fortnite me dice Cabeza de pirámide Bueno, me la das a Mario Impresionante Impresionante Vamos El chiquitito El Mario Aquí, mira Aquí, la bolsita Gracias Vamos a ver acá Mucho truco Mucho truco Toca la bocina Toca la bocina Toca el cimbre Mucho truco Gracias Gracias Que era gato Gracias, Fernando Cuenta Gracias Gracias Acá está andando Gracias 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 Y bueno queridos amigos Así es como ocurrió Esta fiesta de Halloween 2021 Con el gran regreso Del dulce o truco Así que Esperemos que le hayan disfrutado Este nuevo video especial Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó Denle like Y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Si Dios quiere Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.